Queridos amigos, quiero acercarles esta entrevista que me hizo Daniel Estulín para el canal Fusia Today hace ya varios años. He estado muy interesado en cómo Inglaterra había operado para destruir el imperio español en América y también cómo nosotros habíamos caído en guerras internas como es la guerra de la Triple Alianza. Aquella guerra nefasta en la cual Argentina, Brasil y Uruguay declaran la guerra del Paraguay, que era un país realmente soberano que venía con un proyecto de desarrollo propio y que no se sometía a los intereses internacionales. Es interesante también ver cómo el mundo eslavo, en este caso Rusia, comprende muy bien al mundo español. Ambas son naciones bisagra del continente, cada uno está como en la puerta, en el extremo del continente europeo. Y los dos tuvieron un enemigo común, que es el Imperio Otomano. Es decir, el mundo eslavo se enfrentó en numerosas oportunidades contra el turco, y en el mundo español lideró la defensa de Occidente, tanto en la batalla de Lepanto como en la recuperación de la ciudad de Budapest, y también participaron en la defensa de Viena. Entonces, hay un entendimiento curioso, porque son dos idiomas distintos, dos formas de cristianismo distintos, sin embargo, tienden a entenderse. Aún en la enemistad, como fue en la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que los soldados españoles tenían afinidad con el pueblo ruso. Bien, la idea de esta entrevista es ver cómo operaba el Imperio Español y cómo operó el Imperio Inglés. El Imperio Español, tratando de llevar el Evangelio y Cultura a todo el Nuevo Mundo, y unificando al orbe, gracias a la expedición de Magallanes y el Cano, y por otra parte, cómo actuaba el Imperio Inglés en algunos lugares donde España había llegado. Por ejemplo, el caso China. El Imperio Español, a través de su reinato de Nueva España, que incluía Filipinas, había llegado al contacto comercial con China, con Corea, con Japón, con la India, y de buenas maneras. Es más, la primera embajada que Japón pone en Europa es una embajada en España. El mundo inglés no lograba entrar en Asia, no reconocían su moneda, la libra esterlina no se la aceptaban, los productos de los hilados de Manchester tampoco, ya que China ya tenía la seda, pero sí China aceptaba la moneda española, el Real de A8 acuñado en el Alto Perú, actual República de Bolivia. Había otros lugares también en México, también había una seca, es una casa de acuñación, en Sevilla también había otra, pero el grueso de la moneda que ingresaba en China, era la creada a la acuñada en el Alto Perú. Inglaterra, como no podía entrar, ¿qué hizo? Metió el opio, es decir, conquistó la India, hubo zonas de cerealeras que fueron devastadas para producir opio, murieron millones de hindúes a causa del hambre, y ese opio lo metieron en China. A través de la degradación de parte de la población china, lograron también dominar Hong Kong, poner sus fuerzas militares, y de esa manera, de alguna manera, sometieron al pueblo chino. De ahí que los chinos sí tenían mejores relaciones tradicionalmente con el mundo español. Bueno, un poco de estas cosas se trata en esta entrevista, tiene varios años, van a ver algunos defectos de imagen, pero espero que les guste, y también van a ver los errores de percepción del público, que algunos todavía siguen creyendo en la leyenda negra de que el mundo anglosajón era más avanzado que el mundo español en el siglo XVIII. Bueno, evidentemente no era así, la gente tiene una confusión producto de una propaganda, por eso me interesaría que vean esta entrevista con el enlace que hemos puesto aquí abajo. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal, y por supuesto también a anotarse en nuestro portal patriciolons.com. Y esperamos también sus comentarios en la entrevista que en este momento le estamos acercando, realizada por Daniel Sturin para Russia Today. Muchísimas gracias a todos, los seguimos invitando a que se sumen a nuestro canal, y que participen todos de la Semana de la Hispanidad 2019. Gracias por ver el video.